Bienvenidos, bienvenidas a Luces Cámara Adicción, este podcast en el cual hablamos una conversación, tratamos de pues hablar de la raíz, de los detalles, de las adicciones y pues esto lo conversamos con gente que ha pasado por ahí, que ha sufrido este problema, así como un servidor de ustedes, invito a amigos del mundo del espectáculo, hoy un cantautor muy querido, muy revolucionario, directamente de Chihuahua, Abraham Vázquez. ¿Qué onda, Dicepe? ¿Cómo estás, hermano? Bien, brother, bien, gracias por aceptar. No, hombre. Compartir tus experiencias con la gente, con la gente que te sigue. Claro. Y hay muchos jóvenes que el día de hoy están queriendo experimentar y pues es bueno saber que si se meten en algo y ya no hayan cómo salir, pues hay salida y también para aquellos que están pensando entrarle, pues a lo mejor con lo que les platicamos, pues se detienen un poco, ¿no? Sí, sí. Sí, 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 y Pepe, fíjate que son temas muy delicados, tanto en mi persona, ¿verdad? Nunca me gusta, nunca me gusta andar hablando de esto, pero creo que pues como dices tú, hay gente que necesita saber esto y la verdad pues hay que darle, mi Pepe, la neta con todo el honor. Te agradezco muchísimo. De volada. Este, cuando yo te conocí fue porque tus canciones en el internet empezaron a circular muy fuerte, se corrió el rumor, un chavalo, Abraham Vázquez compone, trae una onda distinta y no sé si saliste o te sacaron de un anexo en el que te encontrabas recluido por causa de adicción. Sí, adicción, sí, estuve, estuve en anexos y luego estuve también en una clínica ya por último, ¿verdad? En Chihuahua, porque pues de morro pues andaba yo de vago, ya te la sabes y empecé a muy poca edad, fíjate, a muy temprana edad, pues con los compas que andaba experimentando, ¿me entiendes? Yo creo que pues eso va más bien por el pasado, lo que a uno le pasa, ¿me entiendes? Yo creo porque hay gente que puede... Son traumas. Exacto, porque hay gente que pues toma y se pone una borracha y dice, no sabes qué, a mí no me gustó esto, o se drogan, fuman y dicen, no, pues ahí de vez en cuando, pero vemos gente que no, que le siguen, que le siguen. Exactamente, que le podemos seguir, seguir y luego ya después quieres parar y no puedes. Ya no se puede, la neta. Y no, y está muy cabrón cuando quieres parar en el momento, porque dices, no, mañana paro y de repente y das y otra vez y luego la moral y luego otra vez y le das otra vez y así sucesivamente va pasando, ¿me entiendes? Y es algo que no se puede ocultar, es algo que uno piensa que lo está controlando, ¿me entiendes? Uno que dice que no, yo lo tengo bajo control y en el momento nunca, nunca realmente es así, nunca realmente. ¿Cuál fue la primera droga que conociste? Mira, yo la primera droga que conocí, pues la coca. Ah, ¿sí? Sí, la cocaína por mi hermano, mi hermano. También mi papá, antes se drogaba, mi papá. Pero ya no, ninguno de los dos. Mi hermano es el tío Jehová. Ah, qué buena. Mi hermano, mi hermano y mi familia casi la mayoría es el tío Jehová. Y mi hermano, pues desde ese camino, desde muy joven, como a los 18 años, dijo, no, ya estuvo, ya no quiero, ya no quiero esta vida. Y se acercó a Jehová y empezó su camino y desde ahí nunca para atrás, desde mi papá también cuando era muy joven. Pero yo la conocí porque pues yo miraba a mi hermano, yo miraba a mi hermano que algo le pasaba, ¿me entiendes? Ajá. Que llevaba muy pedo y andaba con mis primos y así sucesivamente la conocí. Pero la primera droga que yo probé era la mota, la marihuana, ¿verdad? Pues unos toquecitos ahí me echaba de morro y así empecé con la raza. Pero pues, pues fue algo, fueron experiencias de morro que uno realmente nunca la está viendo allá a futuro, ¿me entiendes? Pero pues sí te afectan si no te pones ahí trucha. Así es. Entonces después fue la cocaína. ¿En qué momento sientes tú que te preocupó? No, Pepe, pues yo ya estaba echándome machín ya en un tiempo. Ajá. Sí, me voy. ¿Cómo cuánto podías aventarte en el día? No, yo machín pelada. Entonces una vez me regalaron medio kilo de coca. Medio kilo de coca me regalaron. De la base me la chingué en tres meses. Ay, pues. Entre varios compras, pero la chingamos, la chingamos. Pero Pepe, sí, 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 no, no, sí está muy cabrón. Pero sí, sí, pues ya te preocupa. Mira, Pepe, mira, realmente te preocupa ya cuando ya te está. Ya está viendo tu familia. Ya cuando no vales verga, ¿me entiendes? Ya sinceramente cuando ya no estás haciendo nada productivo. ¿Me entiendes? Cuando nomás estás ahí. Y más ahí lo que conlleva tras llevar eso, ¿verdad? Así es. El sufrimiento que le estás haciendo pasar. Deja tú eso, o sea, lo que te estás haciendo a ti. Porque después de eso venía la pornografía, ¿me entiendes? ¿Me entiendes? Y era lo más arro, Pepe. No sé si a ti te tocó. Si tú lo... Sí, sí, la he conocido, pero no, nunca hice como la combinación de perico con pornografía. Sí, la neta que sí. De perico con pisto. Sí, sí, sí. Ya es que ya cuando conoces la combinación, ya no la quieres. No, no, no. Puede ser infinidad de cosas que, bueno, ya no las harías. Sí. Y, este, digamos, cuando, ¿quién te llevó por primera vez a un anexo? ¿Cómo sucedió esto? No, yo el primer anexo, Pepe, la primera vez mi jefe ya sabía que yo andaba mal, oye. Mi papá ya sabía mal. Mi papá me miraba, algo anda mal con este viejo. Me miraba y decía, algo anda mal con este viejo. Y tu papá ya andaba lindo. Pero mi papá nunca me dijo nada. Mi papá nunca me dijo nada, nunca me... Nunca se metió, nunca, hijo, no voy a esperar a que él diga algo. Dijo, yo he hecho un día ya, pues yo andaba hasta con la Santa Muerte y... Pues está, está, hago, pues... Pepe, yo he tenido cinco experiencias, Pepe, que me he metido con santería, este... Y me ha ido mal, ¿verdad? Y al último, pues yo en un momento, pues, en esas épocas de 17 años, creo. Y andaba yo bien jodido. Y le dije a mi jefe, ¿sabes qué? Ya no aguanto. Vámonos. Vámonos. Qué buena onda que alcanzaste a pedir ayuda. Sí, Pepe. Pero, Pepe, es un tema que realmente les quiero comentar a todos los que andan empezando, ¿me entienden? Yo ahorita me abro, pero no quiero que me pinten a mí como que, ah, ahora ya es un santo. No, negativo. Yo mañana me voy a equivocar, tal vez, ¿me entienden? Y es como un ser humano. O sea, yo no me quiero pintar aquí como que ya no hay nada. O sea, limpio, limpiecito el camino, ya no hay nada. Flush, flush. No, porque no digo que es una enfermedad para siempre, pero puede haber la equivocación que en el futuro... Pues, sí, efectivamente, las adicciones se controlan, pero no te curas o no, ¿qué dices tú? Pues, déjame bien tú nomás una cerveza, ¿no, güey? No, ya sabes. El que ya perdió ese control jamás lo vuelve a recuperar. A recuperar. Hablábamos de los traumas. Yo no sé de dónde viene un trauma. En el caso mío, mucha inseguridad, sobre todo de más chavo, pues de adolescente, cuando estás como empezando a... ¿Qué tenías tú? A querer encajar. Pues yo siento que, pues, no sé de dónde, pero te digo, no le he rascado muy bien cuál... Pero lo que sí sé es que era una gente muy... con mucho temor al rechazo. Mucho temor al rechazo. Mucho temor al rechazo de cualquier persona, de mujeres en especial. Y, pues, para animarme a bailar o lo que sea, pues me empezaba a echar un trago. Y de repente dije, oye, esto está todo a madre. Entonces, pues yo creo que eso fue parte de todo. Pues sí, el ego que me estaba yo nomás concentrando en mí y estaba muy preocupado por mí. Y eso me fue llevando. ¿Tú viviste algún evento que crees que te hizo perder la autoestima? Sí. Que dejó, dejó de ser diversión. Sí, no, sí. Estuvo muy cabrón, la neta. Yo, fíjate, te voy a contar una historia, Pepe. Y tú estás involucrado en ella. A ver. Pepe, entonces, ¿te acuerdas tú la entrevista que tuvimos tú y yo en Zoom? Sí, cómo no. Esa entrevista, Pepe. Ajá. Y yo en esos momentos estaba para fregada. Fíjate. En esos momentos me sacó a mí mi manager del clóset. Ahí, porque yo estaba durmiendo en el clóset, éramos todos, ¿verdad? Estábamos todos. Y todos nos estaban viendo en la cama. Y yo dije, no, vamos al clóset. Y yo ya, pues ya, me iba a adelantar, ¿verdad? Y el viejo fue a tocarme el traveso. ¿Qué onda, güey? Llegó. Me miró para la verga y me dijo, ¿qué onda, güey? ¿Qué traes? Empezó a llorar el viejo. ¿Qué traes, güey? Y le dije, no, no, pues todo bien, la neta, pues. Ya te querías morir tú. No, pues uno tiene sus arrancas, ¿me entiendes? Y ahí uno ya estaba para la fregada, uno ya mentalmente, oiga. Y me dijo, ya, pues me dijo, no, güey, levántate, güey. Ya estuvo, güey. La neta. En Chile. Ya estuvo. Pero el viejo con lágrimas en los ojos, me dijo, tú, güey, ya el Chile, vámonos ya a la verga aquí. Y me dijo, mira, alízate porque tienes una entrevista con Pepe. Y ahí, ese momento, unos minutos atrás, yo estaba en esos momentos, Pepe, y estabas en esa entrevista contigo. Ok. Y fíjate, en esos momentos yo estaba para la verga. Digo que fue en los momentos donde, pues yo andaba perdiendo todo. O sea, la neta, todo. Familia. Todo, Pepe, todo, la neta, todo dinero. Pero, dices que amigos, pues sabes que mis amigos realmente son raros, ¿verdad? Pero, pues, amigos, trabajo, autoestima. Ajá. Aquí estamos hablando, ¿verdad? Todo, Pepe, me está yendo en la fregada y... Y, pues, esos momentos que nunca se me va a olvidar y lo recuerdo perfectamente tal cual como te lo estoy contando, ¿me entiendes? Ajá. Y fíjate, pues, eso, cuando yo me paré, dije, me voy a poner una playera y me senté en la sala y todos estaban atrás viéndome y un preocupados. ¿Verdad? Yo haciendo la entrevista contigo acá como que, ¿me entiendes? La voy a volver a ver. Véla, 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 véla. Sí, estaba para la verga. No me da orgullo decirlo, pero, pues, es algo que, la neta, es algo que nomás el equipo sabe y, pues, yo, yo sí, yo sí la he cagado chingo de veces, Pepe. Eh, creo que todos, este, pues, sí, la hemos cagado y los que tenemos esta enfermedad, ¿verdad? Yo creo que, pues, es eso, es una enfermedad. Pero, Pepe, ¿no te gustaría pensar que no es una enfermedad? Bueno. Mira, porque realmente sí es una enfermedad porque te enfermas, ¿verdad? Ok, ok, pero tú dime tu punto, güey. Mira, 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 Pepe, yo cuando estaba en el anexo todos me decían, tú estás enfermo, güey. Tú ya jamás vas a ser el mismo, güey. Estás enfermo. Algo te jodió. Estás enfermando a los demás. Y decía, sí, cierto. Sí, cierto. Sí, cierto. No, sí, cierto. Yo me aguitaba, Pepe, la neta, y sí me aguitaba un chingo, pues, porque... A que te quise a tu casa, no vas a cagarla. Sí, a cagarla, güey. Estás peor que el estiércola, la verga. ¿Me entiendes? Hasta el estiércola siquiera florece, tú, pura mierda, si te hicieran. Y es la neta, y es la neta. Sí, no, es que en ese momento se tiene que romper... El ego. El ego para poder entrar a hacer conciencia. Sí, la neta. Cuando está uno metido en drogas o en alcohol, seriamente en alguna adicción, no tiene la capacidad, no tiene la conciencia. Y entonces, pues, ahí te lo tienen que estar recordando todos los días, güey. ¿Cuántas veces dijiste que ibas a dejar y no dejaste? Sí. No te estás mamando, güey. No te vayas. No llegas a tu casa a cagar. Las páginas se están tranquilizando y tú... Nadie te está esperando ahí, cabrón. Nadie te está esperando, la verga. Es que sí tienen mucha razón en eso. No estoy diciendo que están mal. Yo solamente digo que en algo que no me quedé muy clavado, que gracias a Dios me ha funcionado, que se lo comparto a los demás, es que dejemos de pensar como que hay algo malo. Solamente son experiencias, ¿me entiendes? Son experiencias... Yo tengo la idea precisamente de que esto lo platicamos, pero no para latigarnos y para sentirnos culpables. No, negativo. No, absolutamente, para nada. Este lo cotorreamos, pues, básicamente... Son experiencias. ...experiencias en las cuales hemos salido adelante. Sí. Y nada más, pero no... Para latigarse uno, para sostenerse... No, no. Si a mí me hubieran dicho antes de nacer, a ver, ¿quién quiere ser alcohólico? Yo no iba a levantar la mano. No, pues, a huevo. O sea, no mames. La verdad. No, la verdad que no. Entonces, la cosa es poder entrar en conciencia, pedir ayuda antes de que sea demasiado tarde. Cuando se necesite, sí, sí, Pepe. Porque, mira, es que no nomás es la adicción, es que también tu cerebro está afectado, Pepe. Realmente no... No, ya no carburas igual. No, no, claro. Aunque pienses que estás carburando igual, aunque sientas que estás carburando, no carburas igual, Pepe, porque no estás en tu mejor estado. Estás tomando decisiones, empiezas a ver cosas así como que... Te paniqueas. No estoy hablando y... Este... ¿Cómo se dice? Como que te estás alucinando, ¿no? No hablando de eso. Estoy hablando de como que estás empezando a malinterpretar las cosas. El sistema nervioso, todo se madriga. Sí. Entonces, es cuando tienes que preocuparte cuando estás malinterpretando. Por ejemplo, tú y yo estamos hablando, ¿verdad? Así es. Y yo estoy acá drogado, y tú te ríes. Y yo digo, este güey está burlando, ¿eh? Ah, no, claro. ¿Estás burlando, no? No, ya no. Y ahí, no, no. Ahí sí te vas, güey. Y así te puedes comunicar con otras personas. Y es lo malo de estar en ese estado, porque... Y duras, duras todavía un tiempo después de que ya no te estás drogando en ese estado. Yo me acuerdo cuando fuiste a la primera entrevista conmigo. Sí. Que acabas de salir. Sí. Estabas todavía muy arriba. O sea, a pesar de que probablemente estabas limpio, traías la mochila y llegaste con tu mochila y te sentaste. Brother, quítate la mochila, güey. En la espalda. Entonces, estabas... Pero me da mucho gusto verte así, carnal. Pero sí, yo dije... Cuando llegué a un lugar de recuperación, dije, el primer año andas pedo. El segundo andas crudo. Y ya en el tercero como que empiezas a agarrar la onda. Entonces, uno piensa que porque ya dejó dos, tres días a tomar. No, no, bro. Te suma todavía. Toma tiempo. Pero yo les puedo decir una estrategia que a mí me ha ayudado para distraerte. Nomás tienes que distraerte de tu mente. Ponte, hazte metas, ¿me entiendes? O sea, hazte metas, Pepe. No sé si a ti te funciona, Pepe. Pero cuando andas acá, medio acá. Nomás te concentras, ¿me entiendes? Yo tener mucho tiempo en mis manos, pues no es positivo. No me da así como por aprender filosofía. Me da por otras pentejadas que no voy a platicar aquí. No, no, no. Todo bien, Pepe. No, no, no. Pero tienes que enfocarte un poquito más en lo. Sí, yo pienso que cada persona es diferente. Sí, claro. Cada quien tiene que saber cómo llevar su problema. En el caso mío, pues yo sí he necesitado, o sea, muchos días de estar sentado escuchando gente. Hablando y hablando yo y todo eso. Sí te ayuda, bro. Sí te ayuda. Entonces, me dio un poquito de concentración. Leer, pues libros para entender. A lo mejor mañana salen cosas nuevas para resolver las adicciones. Pero mientras no, hay cosas que están probando, ¿no? Pero mientras no, pues yo me quedo con lo que aprendí. Claro. Este, en esta fórmula de tratar de ser un poco más espiritual. Sí, señor. De no estarle exigiendo a la vida tantas cosas. De no estar, este, de tratar de dar un poco más. Un poco más, este, tratar de encontrar lo espiritual. Dale. Sí, sí, eso es muy bien, hermano, la neta. Pero, pero. Tú conociste, siempre, siempre consumiste cocaína o consumiste piedra o algo así. No, 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 no. Nomás la coca, pastillas para dormir. Pastillas para dormir desde muy chiquito, bro, hasta la fecha, la neta. Soy muy batalloso para dormir temprano. Entonces, cuando me quiero dormir temprano, tomo pastillas. Ajá. Antes tomaba Advil, bro. WPM. Es que, pues, han habido rasgos en la familia, ¿me entiendes? Que siempre se han usado. Y, y, pues, yo de ese morro fui introducido a esas madres a las pastillas. Que son bien malas, la neta. Mi raza, son bien malas. Porque, también luego, para dejarlas es un pedo. Es un pedote, la neta. Ya no te, si yo no batallando para la fregada. Pero, sí se puede, bro. Nomás tienes que mantenerte bien enfocado. Pero, yo, la neta, sí. Yo creo que, digo, que cuando me metí al anexo, hermano. Yo andaba usando la cocaína. Y, cuando ya me quería dormir, me tomaba las pastillas. Ajá. Pues, de cuenta que tus cerebros así. Así, de un chingazo. O sea, te quieres bajar envergazo, ¿me entiendes? Oye, y te... Pero, ¿en el anexo te dan pastillas para dormir? No. Bro, no. En los anexos, gachos sí. Gachos sí. Bueno, me dieron uno, bro. Y no podía dormir más. Es de cuenta que ya lo último, ya cuando... Es que es el problema que cuando mezclas las pastillas con drogas. Ajá. Cuando mezclas las pastillas con drogas, para dormir, ¿verdad? Así es. Ya no duermes. ¿Cómo si te... ¿Cómo? No, me imagino que así. Estás como en un dorme. Así como... Me imagino que cuando te echas cristal, ¿verdad? Ya no duermes. Ya no duermes. O sea, ya no duermes. Aunque quieras. Aunque estés cansado, nomás estás viendo el techo. Ya no duermes. No, si a mí me... Ya andas cansado, no duermes. No duermes. Me pasó amanecerte, periqueando, llegar. Y no, güey. No te puedes dormir. No te puedes dormir. ¿Ahora qué hago? Y luego te vas a dar la malilla, pinche dolor de huesos. Sí, a la verdad. Sí. ¿Tú también te drogas con coca, güey? Sí, sí, sí. Afortunadamente no tenía el dinero. Y además le tenía mucho miedo. Sí. A eso pensaba en mis papás, en cosas así. Y por fortuna no tuve una larga carrera en eso. A mí realmente lo que me afectó fue el alcohol. El alcohol, sí. ¿Tomabas mucho, bro? Sí, sí. Pues tomaba lo suficiente para quedarme dormido en cualquier parte. ¿En serio? Sí, hasta que un día llegué ya que ya no... Yo ya no podía ni al otro día ni siquiera curarme la cruda. O sea, ni siquiera tomar para que se me quitara la cruda. O sea, ni eso se me quedaba. Oye, pero ¿cuál fue la experiencia, Sarra, que te hizo a ti despertar? Oye, fueron muchas cosas, pero hay algo, pues, a lo largo de mi carrera alcohólica, digamos, pues hubo problemas. De hecho, dentro de este podcast hay un podcast nada más con toda mi historia. Pero, pues, sí, me empezó a afectar en el trabajo. Me empezó a afectar en el trabajo. Y cuando yo me di cuenta que ya iba yo a hablar, a decir mentiras, para decir, no, es que estoy enfermo en el estómago y andaba bien crudo, dije, tú ya valiste madre. ¿Por qué? Ya me di cuenta que ya cuando estás a ese nivel, pues ya empiezas a valer madre. O sea, en el caso mío, yo así lo pensé. El sistema nervioso bien madreado, un chingo de pesadillas, bien gachas, así de monstruos, güey. Como tipo de Lirium Tremes, no sé qué será. Y luego, este, pues sí, no es que fuera tan tomador. Es que a lo mejor soy una persona que tiene poca resistencia, ¿no? Sí. Este, pero el alcohol fue, lo conocí desde muy chavillo, porque, pues, ya ves en el norte, no sé si también, pues, en todas, no sé si en todas partes de México. Sí, sí, sí. Pues la cerveza. Sí, la cerveza. Y de chavito te empiezan, pues, allá. Una cervecita, eches una cerveza y un traguito. Ajá, y así de muy morrillo empecé. Ehh, así, cigarro, cerveza y, y pues, ya, mis amigos, pues, no, ellos, eh, alguno por ahí sí ha tenido problemas, pero otros. Claro. Nada más, pues ya les dieron toma normal, tienen sus familias, son responsables, los, los amigos de, de, de esa época, que siguen siendo mis compas. Sí. Eh, pero yo no, yo no iba para allá, yo ya andaba mal, o sea, porque, pues, no me rendía nada, este. Ya, ya te volaste, todo, todo. Y me decían precisamente en el, en el grupo, me decían, cuando decían, no, que, es que tengo un chingo de jale, ¿cuál jale, va? ¿Cuánto dinero tienes ahorrado? Yo decía, no, pues, nada. ¿Y cuánto trabajas? No, pues, un chingo. Pues, cabrón, no sabes ni el pinche dinero, no sabes ni usar. No sabes ni administrar. O sea, trabajas un chingo y no tienes nada. Ni administrar. Ni administrar o ni nada. Entonces, eh, así empecé poco a poco a calmarme y empezar a, a, a ver qué es una. A moderarte, o sea. O sea, que es una locura, pues. O sea, que es una locura el, al, al, a andar en esa onda. ¿Y en, en qué momento tú hiciste ya dejar de...? Cuando fue, cuando yo dije, ya había dicho que ya no iba a vistear. Y de repente vi un, me acuerdo que fue como una tipo fiesta de un, de un camarada. Nomás estábamos como cuatro ahí. Y abrí el, el refrigerador, estaban unas pinchas modelos bien heladas. Y dije, no, no voy a chingar una, nomás. No, güey, acabé chingándome ocho, diez y luego medio boté de tequila y la chinga. En ese momento, así pedo, le dije a una amiga, le dije, llévame a Alcohólicos Anónimos. Me dijo, pero ¿para qué, hombre? Ya viene Navidad, no lo vas a hacer. Llévame, por favor. Y ya, este, en ese momento fui a un grupo. ¿Y luego? Y, y ahí me senté en una silla. Y me dijeron, te estábamos esperando, güey. Y, este, escuché a unos vatos. Me dijeron, vente mañana. Yo pensé que me iban a dejar anexado, pero no. Me dijeron, vente mañana. Y, y fui al otro día, y al otro día, y al otro día. ¿Y así? Ajá. Hace 30 años. ¿Tú nunca estuviste anexado? Fíjate que no todavía. No, yo no canto victoria, la verdad. Este, pero no, no, no me tocó. Estuve en grupos que había anexos. Simón. Y, pues, me tocaba, pues, hacer servicios con el agente del anexo. Pero no, nunca me tocó estar. ¿Cómo es una experiencia en el anexo, güey? Pues, está, está chida, güey. ¿Tú estuviste en, en, en diferentes? En diferentes, sí. Estuve, está, está chida porque, y gacha a la misma vez, ¿verdad? Porque, pues, ahí no te van a respetar, ¿verdad? Te van a decir, tú, ¿qué pinche joto te gusta la verga, güey? Por eso nos acaba, güey, para que te metan la verga. Y a la verga, y unos, unos se quedan así medio. Sí, así son. Sí, son, son un poco bruscos, la neta. Pero, pues, son, son, todos están dañados, hermano, la neta. Todos estamos dañados y es cuando tú no te das cuenta. Ya el último, de los momentos, cuando yo estaba ahí, yo, la neta, era una persona muy rencorosa, bro. Pero me dije, pues, todos estamos dañados, bro, la neta. Este güey también está pa' la verga. Todos estamos. Este güey me está juzgando, pero está pa' la verga. Este güey también, o sea, yo, ¿por qué más nos entiendo menos? Por, por, por este pendejo. Y yo también me digo, o sea, obvio, no me estoy diciendo que estoy santo, pero, yo también me siento de la verga, pero estando con otro pendejo, me va a hacer un pendejo, ¿me entiendes? Y yo creo que por eso me metí mucho en la escritura, hermano. Yo creo que por eso me metí mucho en la escritura, porque yo era una persona, no sé si tú veas las entrevistas de antes, yo era muy ansioso. ¿Qué onda, Pepe? ¿Cómo está? Pero, 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 pero era ansioso yo por de, pues, ¿me entiendes? Así era yo, así era yo y sobrepensaba mucho las cosas y no me controlaba. No, sí, 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 sí. ¿Y tú con qué crees que te calmaste? Porque yo cuando te conocí estaba saltando. Porque fracasé a lo pendejo, la neta. Yo fallé muchas veces, Pepe, la neta, que fallé de que mi, mi, hasta mi señora me decía, mira, no tenemos dinero, no tenemos pa' la inscripción de mi niña, a la verga, pues ahí te sientes pa' la verga, ¿no? Y entonces cuando yo dije, ¿sabes qué? Mira, ya no me voy a, ya no me voy a ser pendejo, la neta, dije en la chile, mira, si yo, si sigo moviendo las cartas acá y acá, voy a mejorar mi persona. Porque para cambiar tu exterior, tienes que cambiar tu interior. A lo que yo tengo pensado, ¿verdad? Cada quien tiene su manera de pensar. Entonces yo empecé a desarrollar, empecé a imaginar, hay un dicho en inglés, Pepe, fake it and see you make it. Ajá. ¿Verdad? Que significa falsifícalo hasta que lo logres, ¿verdad? Ajá. O no sé cómo lo puedes, aparentalo hasta que lo logres. Ajá. Pepe, entonces yo empecé a hablar así, como te estoy hablando ahorita. Antes no pude hablar. Empezaba a hablar, ¿entiendes? Empezaba a estudiar todas las personas que eran confiadas. Empezaba y hablar sincero, porque cuando lo quieres aparentar, realmente la gente se da cuenta cuando lo quieres aparentar. No es pendeja la raza, ¿me entiendes? Claro, claro. Y menos la raza que tiene experiencia. Así es. Entonces, y como dicen, pues un mentiroso sabe hola cuando tú es mentiroso, ¿verdad, hermano? Entonces, hermano, cuando yo estaba ya dándome cuenta que por mis decisiones, por mis contestaciones, por mis afirmaciones, por mis pensamientos, yo estaba valiendo verga y me estaba metiendo mucho en ese mundo en el que estamos hablando, bro, dije, bueno, y si yo desarrollo una personalidad, y si yo desarrollo un pensamiento en el cual me pueda evaluar yo y pueda hablar de una forma tan inteligente que hasta yo me la crea y me distraiga del proceso en el que estoy hablando yo. Interesante. ¿Me entiendes? ¿Qué sería eso? Empecé a hablar, empecé a estudiar también, ¿me entiendes? O sea, tampoco por eso hacía los ejercicios que te estaba comentando. Entonces, empezaba a estudiar todo lo que me pudiera funcionar, Pepe, pero lo que más me ayudó, Pepe, fue que fracasé demasiadas veces, ¿me entiendes? O sea, de que decía, no, ya no me drogo, ni a la verga. Amanecido dos, tres días, ¿me entiendes? Y luego decía, no, tengo dinero, y le conté, no, y pura verga, ando quebrado. No, ¿qué hago? Me va a ir bien esta vez, y no. Se engaña uno, ¿no? Pues que realmente, Pepe, pues son cosas que a uno le pasa por pendejo, ¿me entiendes, Pepe? Y es algo que, que no me arrepiento de nada, la neta, ni tampoco me ando sintiendo menos por lo que me ha pasado, porque la neta, Pepe, fue lo mejor que me pasó. Por eso nunca ando viendo como eso, como una enfermedad, y digo, pues por algo estoy aquí, y tal vez eso tenía que pasar para llegar a este lugar. O eso tenía que, es como una vía de consecuencias. Entonces, si tú ves tu primera consecuencia, vas viendo que va encajando con las demás, y por esa razón estás en este lugar, ¿me entiendes? Así es. Entonces, esto como dicen, no, no, no te preguntes por qué, sino para qué, ¿no? ¿Para qué? Hay un dicho, hay un dicho que me encanta, Pepe. Tú puedes tener más de lo que tienes, si solo eres más de lo que eres. Así es. De Jim Brown, lo dice Jim Brown. Ok. Este, tú puedes tener más de lo que tienes, Pepe, si solamente eres más de lo que eres. Chingate esa, Pepe, ¿cómo? Ah, tú dices, ¿cómo? Pues tienes que mejorar para que. Exactamente, para que te vaya mejor. Para que te vaya mejor, tú puedes tener más. O sea, yo quiero ahorita un Ferrari, pero pues no estoy, no me estoy comportando como un mato a un Ferrari, ¿me entiendes? Son ideas que uno se hacen en la mente, ¿me entiendes? Entonces, son cosas, son cosas muy perras, Pepe, que te das cuenta que las puedes, las puedes. Y la mente humana es muy perra. Si tú te enfocas, ¿me entiendes? Te puedes salir de ahí, ¿me entiendes? Te, como te puede destruir, te puede hacer. Reventar. Completamente. Sí. Hasta arriba, ¿no? Sí. Con creatividad, con felicidad. Definitivamente todo está ahí. A veces hay cosas que uno no sabe que están guardadas ahí en el alma y que son las que te hacen en algún momento. Reventar. Sí. Mira, yo digo que todo lo que ahorita pasamos son por traumas de la niñez, hermano. La neta. ¿Cómo fue tu niñez, güey? Mi niñez fue en algún momento bonita y en algún momento fea, hermano. Pues, mis padres fueron, siempre estuvieron peleados. Yo miraba a mi papá y a mi mamá pelearse mucho, mucho tiempo, ¿me entiendes? O sea, siempre se peleaba. Mi mamá salía golpeada. Mi mamá, pues, también tomaba pastillas para dormir. Que yo respeto mucho a mis padres, ¿eh? Que queden claros aquí mis padres, para mí son benditos y no ando, yo no soy nadie para andar juzgando la vida de mis jefes. Esos seres humanos. Y el que juzgue y el que hable mal de su madre y de su padre son unos pendejos, la neta. Uno tiene que agradecer, pero, Pepe, hablando de mis niñas, pues, a mí a mi hermano nos tocó ver esas cosas, ¿me entiendes? Que no era muy común, ¿me entiendes? Tú tienes una idea muy bonita, ¿me entiendes? En tu cabeza cuando eres un niño. Sí. Y no porque eres pendejo, no, porque, pues, la neta, no vienes con esa maldad. Claro. Entonces, cuando tú estás viendo esas acciones, cuando te vas viendo que otras personas te dicen, eh, mira esto, y luego, eh, mira esto, y luego ya vas viendo más cosas y creo como que en un... En el momento tú no te das cuenta de qué está pasando realmente, pero ya cuando te está pasando a los 15 años, 16 años, y te das cuenta que tú eres lo que te dijeron que eres desde el pasado, te das cuenta que realmente tu vida está basada en tus acciones del pasado. Es un confuso, un rebrujo, bro, pero lo que tú le dijes a un niño ahorita, bro, la neta, el niño lo va a representar en el futuro, bro, ¿me entiendes? O sea, vas a ver cómo solucionar esos problemas a ese estilo. Entonces, pues, yo creo que, pues, por esas decisiones yo era muy... yo también era muy inseguro con las morras, bro, yo no me acercaba a las morras. Yo no me acercaba, bro, la neta, yo era una persona muy, muy, este, no, tímida, güey, como que me da mucha vergüenza mi manera de ser, ¿me entiendes? Yo no... yo tenía que ser una persona... Yo, yo, por ejemplo, empecé a fumar para que me vieran más grande. Exactamente, yo también, o sea, yo me veía a mí mismo y decía, no, güey, como, hostia, pinche, es insignificante, ni quién chingaste, va a ver, es ninguna morra. Entonces, yo andaba ya los pinches en tercero, secundario, segundo, fumando y la chingada, hombre, 25 años fumé. Y te das cuenta que los niños lo hacen ahora en estos tiempos, ¿verdad? Como que aparentan a ser como, como los hermanos grandes acá, como que, tú qué, güey, empiezan a... Pero te das cuenta como que son bien inseguros todos porque tienen un tramo, bro, ¿me entiendes? Como que es muy notable, como que... Pues la gente que ya ha pasado por eso se da cuenta que eso pasa realmente porque algo pasó ahí, ¿me entiendes? Un choque, bro. Y entonces, cuando estás en el anexo, es lo que quería comentarte, Pepe, ahí conoces a personas que realmente están dañadas, bro. Uno dice, no, mi vida. No me he sufrido. Ay, y no, vas allá, güey, neta, te das cuenta sobre los morros que están en el anexo, que sus papás lo violaron, bro, que lo que un hermano manda a su hermana para que lo toque un vato para darle tortillas, bro. Neta, bro, está atasarro, ¿me entiendes? Te impacta, ¿me entiendes? De que un padre viola a su hija, güey, ¿me entiendes? Y la hija ahorita está adicta al cristal, güey, y está en el anexo, güey. O sea, ahí te impacta, ¿me entiendes? Entonces, ahí te das cuenta, bro, que todo eso viene relativamente de la familia interna, ¿me entiendes? De cómo es el padre. Hay un dicho que dicen, un hombre es responsable por todo lo que dice que va a hacer. Y también hay otro dicho que dice, un hombre también es responsable por lo que la otra gente hace. Y tú dirás, ¿por qué la gente es responsable? Porque si es tu círculo de gente, bro, lo que tú digas, y si tú eres el centro, la gente te va a ver, bro, ¿me entiendes? Por ejemplo, ahorita en tu trabajo, ¿verdad? Tú eres el boss, ¿verdad? Bueno, digamos que sí. Digamos, eres líder, digamos, líder, líder, va. La gente te mira a ti, ¿verdad, bro? Entonces, la gente se refleja en ti, quiere ser como tú, bro. Así es un padre, bro. Los niños ven a sus padres, bro, ¿me entiendes? Así es la mamá, ¿me entiendes? Tú eres responsable por lo que tú dejas que la gente vea en ti, ¿me entiendes? Y es por eso que se basa esa frase, bro. Un hombre es responsable por lo que la gente a su alrededor hace. Porque te están viendo a ti, ¿me entiendes? Tú estás poniendo el ejemplo. No es una responsabilidad, pero... No, no, mire, por ejemplo, pasa, obviamente, en las familias, pues, como hay un libro que se llama Tu Hijo, Tu Espejo, ¿no? Sí, sí. Entonces, definitivamente, la educación en los primeros años es no lo que tú les digas, sino lo que ellos ven. Sí, exactamente. Porque tú puedes decirles... Muchas cosas, pero te van a ver a ti, te van a ver, te están viendo. Que tú eres otro pedo, pues, hacen lo que tú haces, no lo que tú les dices. Y, por ejemplo, en un trabajo, cuando tú llevas una compañía, desde que ves a la gente de la recepción, te das cuenta cómo es... El jefe. El jefe. Exactamente. Si el jefe es bien mamón, la gente de la recepción va a ser... Va a ser bien mamona, sí, a huevo. Sí, te das cuenta. Entonces... Es un círculo, bro. Círculo. Definitivamente. Y, Pepe, la neta, yo por eso te lo confieso aquí, a mí me da un chingo miedo ser padre, bro, porque la neta... Pues, lo bueno que puedo hablar con mi señora y mi señora, pues, una chulaota, porque se ha quedado cuando yo estaba... Bajo pa' la verga, ¿me entiendes? Y ahí está conmigo, bro, ¿me entiendes? Ahí está conmigo. Y no sé, yo, cuando algo... Aunque algo verga, güey, porque la neta, pues, sí ha valido... O sea, la neta, no... Cuando no he funcionado... Pero si estás bien morro. Cuando no estoy generando... Cabrón, pero 23 años, ¿cuántos tienes? 24. 23 años, señor. Pero mira, también, fíjate, la morra, ¿me entiendes? Para que esté... O sea, yo me pongo esos zapatos, digo, pues, a la verga estoy con un pendejo que eres un pendejo. O sea, no mames, ¿no? Y se quedó, bro, porque, pues, miraba algo, ¿me entiendes? Y eso es lo que agradece uno. Y yo creo que eso es cuando tú despiertas, bro. Cuando veas a tu familia que ya, la neta, la tienes pa' la verga por tu culpa. Dices, no, pura verga. Hubo un momento, Pepe, donde me quedé bien... Pues, pa' la verga, Pepe, sin dinero. Hubo tres veces en mi vida carrera después de ya mi clímax, ¿verdad? Sí, claro. El clímax es para arriba, ¿verdad? Sí, tú muy pendejo, ¿verdad? No, clímax, sí, exactamente. Ese es como el más... El más alto, ¿verdad? Bueno, después de ese punto, Pepe, de este... Me imagino que tú ya sabes lo que ha pasado, ¿verdad? Bueno, después de eso, ¿verdad? Pues, ya dejó de llegar dinero, Pepe. Ya no hubo nada, Pepe. Yo andaba pa' la fregada, Pepe. Y, pues, ¿me entiendes? Y la señora ahí se quedó. Ahí se quedó, la familia se quedó. Y yo al mirar a mi familia que no tenía dinero, bro. Bro, mi señora iba pa' Walmart, bro, con una... Un bote de monedas, porque no tenía molestia pa' la niña. Y lo echó en una máquina así donde cambian las monedas, ¿sabes? Por dólares. Sí. Y me marcó bien contenta, me dice... Amor, junté 200 dólares de puras monedas. Qué chingón. Y dije, no mames, ¿neta? Pero yo, por dentro, estaba feliz, ¿verdad? Estaba bien avergonzado, Pepe. Yo estaba pa' la verga, Pepe, ¿me entiendes? Yo ya me sentí en... Pues, soy el padre, ¿me entiendes? Y... Oye, güey, estás bien morro. Has superado cosas chingonas. Sí, la verdad que sí. Sí, muy chingonas. Yo, a los 27 años, medio empecé a agarrar el pedo de componerme. Sí, sí, güey. A los 26, más o menos. 26, 27. A los 23. A la edad que tú tienes ahorita, yo andaba, pues, valiendo madre. Valiendo madre. No, si estamos ahorita todavía. Todavía me faltaba... Todavía me faltaba rompermela, este, un gacho. Así es de que, güey, pues, siéntete bien orgulloso, güey, porque estás bien morro para... Pues, para lo que has hecho, que la gente, tus sentimientos, lo que tú escribes, güey, lo cante, lo sienta. Sí. Este, pues, eso es un don de un cabrón, güey. Pepe, como te comento, Pepe, la neta, gracias por todas sus palabras, Pepe. Y la verdad, este... Pues, como te digo, Pepe, confía en mí. La neta, creo en mí. Mira, muchas razas me hice. Muchas veces, eh, bro, ¿por qué te hice el mejor compositor de la historia? ¿Sabes, mamón, güey? Es que la neta, no lo soy, ¿verdad? Pero, pues, creo en mí, Pepe, ¿me entiendes? Ya estoy pa' la verga yo, ¿me entiendes? Y donde ya me vi, donde andaba bien loco y la verga, ¿me entiendes? Y, pues, hice muchas cagadas que no me enorgullecen, ¿verdad? Pero, creo en mí, bro, creo en mí, bro. Y la neta, tuve que diseñar a esta persona para lograr a estas personas, o sea, para lograr estas conexiones, como ahorita que estoy contigo, ¿me entiendes? Imagino que fue parte de mi proceso para llegar a esos momentos, ¿verdad? Entonces, lo agradezco, ¿me entiendes? Como así se queda, ¿me entiendes? Como ahí se queda y, pues, mañana la voy a cagar tal vez, o pasado mañana, o el siguiente mes, o quién sabe, no lo estoy anticipando, pero no me quiero, no quiero que se queden con la idea esa de que habrá, uh, a ver, ¿no es cierto? Porque, pues, soy un pendejo, me entiendes, igual que ustedes, a la verga, ¿me entiendes? Yo, por eso, no menciono normalmente casi de grupos, nombres de grupos, instituciones, porque luego uno la caga y... Y después se queda como uno pendejo, como mentiroso, ¿me entiendes? Sí, exactamente. Y estás echando, echando a perder... Tu reputación. Sí, y la del... Por ejemplo, hablas de un grupo de alcohólicos, entonces, si tú hablas de eso y mañana la andas cagando, van a decir, no, no sirve esa mierda. Entonces, mejor no digas, güey. No digas nada. No digas nada, porque... Sí, no digas nada, la neta. Este... Porque, pues, la puedes... La puedes volver a cagar, la neta. Por eso se los digo, ahorita la raza no me pinten de eso, yo nomás les cuento mi experiencia, ¿me entienden? Entonces, tú, obviamente, no recomiendas las drogas. No recomiendo, bro, la neta, bro. No las recomiendo. Pues, obvio, ¿cómo las voy a recomendar, cariño, me entiendes? No las recomiendo. Este... Si estás ahí, te recomiendo que por... Pues, ven ti, bro. O sea, mucha gente se debilita mucho en... Y que hagan algo, verga. Y, Simón, tu consistencia te va a andar diciendo, si es cierto, nomás les verga, mira por esto. ¿Ves? O sea, nomás les verga por esto. O sea, diten, ya estuvo, güey. Pues, fue una experiencia. Vamos por otra. ¿Me entiendes? Pero, quiere lo mejor para ti, bro. ¿Me entiendes? Definitivamente, es una de las causas de las adicciones, independientemente de la... de cuestiones genéticas y del medio ambiente, lo que te genera baja autoestima, cuando tienes una muy, muy baja autoestima, es muy probable que caigas en una adicción. Sí, señor. A la comida. Entonces, hay que tener... Hay adicciones para todas. Hay que detener... Sí, sí, sí. Hay que detenernos siempre con nosotros mismos a ver qué sentimos, qué onda, cómo andamos, para que no dependamos... De eso. De nada. Exactamente. De nada eso. Exacto. Entonces, pues, Abraham, la verdad, bro, un gran... una muy buena plática y... Igualmente. Y la gente de tu edad, este... pues, que se vean y que digan, güey, mira, este vato la está haciendo, cabrón. O sea, ya se anda levantando, este... Y qué chingón. Entonces, este... Yo nomás les quiero decir al público, dejen de ver este... Dejen de obligarse a ustedes a sentirse como culpables de algo, ¿me entienden? O sea, son experiencias, carnal. Así es. No digas que estás enfermo. No deja decirte que estás mal, güey. Deja decirte... Porque te la vas a creer. Hay un dicho que me dice a un compa, mi Brenda, me dice a... Deja decirte pendejo porque te la vas a creer. Y es la neta. O sea, deja decirte esas cosas porque te la vas a creer. Mejor dite, ¿sabes qué? Pues, fue una experiencia. Pues, no pasa nada. Vámonos ya, derecho. Vámonos a otra cosa. Ahora voy a lograr esto. Si pude hacerlo más malo, puedo hacerlo bueno, ¿no? O sea, pues, porque lo cabrón está más culero que lo bueno. Yo me imagino, Pepe. No, y como dices tú, si alguien tiene realmente la capacidad para reflexionar y decir, este güey no soy yo, no quiero ser, y hay algo que te inspire, hay algo que te... Ve a ello. Que te inspire, adelante. Adelante la neta. Como platicabas de tu carnal. Tu carnal, este, encontró un despertar espiritual en la religión. Sí. Sí, mi hermano es un pan de Dios ahorita como lo ves, Pepe. ¿Y tú, este, en algún momento has sentido la presencia de Dios o has sentido algo espiritual? Sí, bro, yo la neta, mira, Pepe, me da mucha vergüenza decir esto, pero yo he traicionado mucho a Jehová en muchas cosas. Yo estuve con la santería cubana, con la santa muerte, y quería hacer pacto con el diablo, que no, hice puras mamadas, Pepe, era un pendejo. Y siempre que me quería salir de eso, Jehová me sacaba, la neta. No soy testigo de Jehová, no soy a la mejor, a la mejor, la mejor imagen para los hermanos de la comunidad, ¿verdad? Sí, pero, pero pues creo en Jehová, bro, y la neta, platico con él todos los días, y todos necesitamos Dios, bro, ahorita la comunidad está muy pendeja, bro, piensa que no existe en Dios, bro, pero crean en Dios, bro, la neta, es muy bonito, carnal. ¿Por qué te quieres alejar de Dios? Sí, comprendo que estás en un camino, y a veces nos olvidan, la neta, porque somos pendejos, pero nomás platiquen con Dios, aunque le quiera decir, eh, eres un pendejo, güey, ¿por qué me haces esto? Pero platica, o sea, no dejes de platicar, y la neta, pues yo traicioné mucho a Jehová, bro, mucho tiempo, mucho tiempo, bro, y tú tendrás tu religión, es mi religión, y no le digo a nadie, pero, pues yo, sí, desde yo de niño crecí con Jehová, ¿me entiendes? Y yo, pues decía, no, es que este güey, mira, está con, es católico, déjame ver, déjale, no, yo quiero ser como este güey, como siempre, crece como las demás personas, quería seguir a las demás personas. Sí, a huevo, eso es una característica, ¿me entiendes? Entonces, cuando ya caí yo bien bajo, siempre que me levantaba, le arrasaba Jehová, y me sacaba, ¿verdad? O sea, y me da pena, porque la volví a cagar, y me iba a otro lado, y no, es que este no es así, y mira, y siempre pasó así, hermano, y yo, eso sí te lo puedo decir de cámara, yo no vuelvo a traicionar a Jehová, hermano, la neta, en otra religión y nada, porque pues yo fui un pendejo, hermano, fue un gran pendejo, hermano, pero pues, como te digo, o sea, yo me enorgullezco, y me enorgullezco de ser ese pendejo, ¿entiendes? Porque para algo pasan las cosas, Pepe. Este, muy chingón, una vez más, Abraham, pues te felicito por tu carrera, por tu nuevo álbum, Gracias. Este, que ya escuché las rolas, un gran compositor, y un vato muy auténtico, desde un principio, un alma muy transparente, y pues, gracias por estar aquí en Luces Cámara Adicción. Ánimo.